Buen día chicos, a continuación procederemos a hablar sobre el tema de clasificación de las nubes. Tema pues que le continúa a lo que ya hablamos sobre isoyetas y polígonos de Tienzen y digamos lluvia efectiva. Bueno pues ya que digamos lo podemos relacionar porque las nubes son las encargadas o algunas de ellas son las encargadas de generar los fenómenos o eventos de precipitación dentro del lugar de estudio o del que estemos hablando. Y pues de esta manera desencadenar ciertos procesos de drenaje, lo que ya hemos hablado del ciclo hidrológico, drenajes, correntía, infiltración y de esta manera darle cierta cantidad de aprovechamiento de agua a la cuenca de la que estén hablando y cierto y se podría pasar a hablar también sobre lluvia efectiva. Entonces vean que estamos llevando como un hilo conductor dentro de la temática de la materia. Bueno chicos, entonces principalmente pues como ustedes ya lo saben las nubes son estas formas de vapor de agua que pues podemos ver todos los días en el cielo. Y pues su definición más aceptada son que pues se conocen como hidrometeoros que pues siempre van a estar compuestos por vapor de agua. Y como ya les expliqué que siempre va a haber un patrón de circulación de aire, por abajo va a circular aire frío y por arriba va a haber aire caliente, entonces esto ocasiona que al calentarse el aire las nubes al ser pues poco densas también van a subir. Y al ir subiendo pues se van a enfrentar a un gradiente térmico y este gradiente térmico pues consiste en que el aire o la atmósfera va a disminuir su temperatura. Y a medida que disminuye la temperatura de la atmósfera, este vapor de agua que está formando las nubes se va a convertir en gotas de agua o hielo, ¿sí? Y pues esto pasará a caer a manera de precipitaciones, ¿sí? A manera de agua, granizo, nieve, digamos que algo de neblina, ¿sí? Entonces esto es importante pues que lo tengan en cuenta, que siempre las nubes pues van a estar conformadas de vapor de agua y a medida de que van subiendo se enfrentan a un gradiente térmico y pues se convierten en agua, hielo, nieve, ¿sí? Entonces esto es como lo principal que deben saber. Y pues entonces hablando propiamente sobre la clasificación de las nubes, podemos hablar sobre la clasificación por altura y por forma, ¿sí? Que es como lo más aceptado hoy en día y pues digamos que estas clasificaciones ayudan tal vez un poco a predecir el clima del día, ¿sí? Entonces las nubes pues como ya les dije se clasifican por la altura y podemos encontrar nubes bajas, nubes medias y nubes altas. Y pues vamos a comenzar con las nubes bajas. Las nubes bajas en un primer estrato se encuentran los cúmulos o los cúmulos, ¿sí? Y se simbolizan como CU. Acá es importante hacerles alusión a que los meteorólogos han empezado o ya desde hace un tiempo a desarrollar un atlas de nubes y pues en este atlas se clasifican las nubes poniéndoles nombres latinizados. De una manera similar a los nombres latinizados que se le colocan a las especies, ¿sí? Entonces esto pues para empezar a clasificar y diferenciar los diferentes tipos de nubes porque pues todas, toda nube es muy diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué características tienen estos cúmulos que son nubes con bordes muy definidos? Como podemos ver, estas nubes que, digamos, podemos diferenciar. Y pues estas son esas nubes con las que ustedes seguramente han jugado alguna vez en su vida a sacarle formas, no sé, de corazón, de tortuga, de dragón, etcétera, etcétera, ¿sí? Y pues estas se conocen como las famosas nubes motitas de algodón, ¿sí? Y pues como ya ustedes podrán haberse dado cuenta, pueden estar solas, pueden formar filas también o agrupadas, ¿sí? Y pues dependiendo cuando hayan diferentes eventos atmosféricos, que pueden ser la inestabilidad de la atmósfera, que incluye la humedad, el gradiente térmico, ¿sí? Pueden, digamos, alterar estas nubes, causar, digamos, que capten mayor cantidad de vapor de agua y se formen nubes más grandes, ¿sí? Que se conocen como las cumulus congestus o cumulonimbus, que más adelante hablaremos de la cumulonimbus, ¿sí? Es decir, estos cúmulos se pasan a convertir en cumulonimbus, ¿sí? Y entonces, pues, siempre los cúmulos van a estar asociados, cuando se convierten en cumulonimbus, van a estar asociados a fenómenos fuertes de tiempo, ¿sí? Como lo pueden ser lluvias cuando cae granizo, tormentas, así, cuando caen grandes cantidades de agua con fuertes vientos y tornados, ¿sí? Y, pues, estos son los diferentes tipos de, digamos, tormentas o de precipitaciones que pueden formar los cumulonimbus, cuando, pues, los cúmulos se convierten en cumulonimbus, ¿sí? Y, pues, estos cúmulos siempre se van a encontrar próximos o cercanos a un kilómetro de distancia desde la superficie, es decir, si nosotros estamos viendo un cúmulo encima de nosotros, más o menos está a un kilómetro de distancia de nosotros, es decir, no está muy lejos, ¿sí? Y, pues, generalmente son nubes que se presentan en, digamos, días calurosos de buen tiempo, ¿sí? Es decir, que no hay precipitaciones, pero pueden estar indicando que más tarde en el día pueden desarrollarse lluvias fuertes, porque, como les digo, estos cúmulos seguramente por la misma evaporación del agua en el transcurso del día se pasarán a convertir en cumulonimbus, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes acá han visto lo que sucede, que amanece el día súper soleado y termina con lluvias torrenciales. Continuamos con las nubes bajas y tenemos otro tipo de nubes que se llaman los nimbostratos, estratos o nimbostratos, ¿sí? Y, pues, se simbolizan como NS, ¿sí? Entonces, pues, estas nubes se caracterizan, pues, por siempre presentar como una capa continua de nubes, ¿sí? Pero esta capa continua es, digamos, un poco, tiene diferentes grados de densidad, por decirlo así, a lo largo de esta capa. Por ejemplo, en esta foto vemos que acá está como más denso, mayor acumulación de vapor de agua, por acá un poco menos, todo esto tiene menor cantidad de vapor de agua, acá tiene más. Lo mismo acá, esta es una foto que tomé el día que preparé esta clase, ¿sí? O que preparé estas diapositivas, que han sido estos días que han estado como muy lluviosos, ¿sí? Y entonces, aquí, pues, tenemos que esta nube, tenemos esta nube continua, así esta capa de nubes continua, que tiene como algunos pedazos abiertos, ¿sí? O como menos densidad de vapor de agua, ¿sí? Pues, vean que acá, pues, pasa a formar la, digamos, habrá un poco de neblina en este bosque, de esta montaña, ¿sí? Y, pues, esto pasará seguramente, se estará, es agua que se está seguramente evaporando y subiendo a conformar estas nubes. Este es otro tipo de nubes, que más adelante hablaré sobre ellas, ¿sí? Y, pues, entonces, generalmente presentan colores gris oscuro, ¿sí? Entonces, todos estos días nosotros hemos estado como con días opacos por la misma cantidad de presencia de nubes, ¿sí? Y, pues, siempre van a tapar la luz solar, digamos, la incidencia de rayos solares hacia la Tierra va a ser muy poca. ¿Por qué? Porque ellas, como son blancas, digamos, en la parte superficial, llega el Sol y, pues, rebotan los rayos solares. Recuerden que, digamos, la luz blanca o el color blanco refleja todo lo que son los rayos solares, ¿sí? Más o menos se encuentran a dos kilómetros o a dos mil metros de distancia. Entonces, ahorita, si ustedes tienen un, digamos, está el clima cubierto de nubes, seguramente estas nubes están a dos kilómetros de nosotros, del lugar donde nosotros estamos, ¿sí? Así, siempre, digamos, estas nubes van a presentar precipitaciones continuas, es decir, esas nubes van a estar casi que todo el día en el, digamos, en el cielo y, pues, todo el día prácticamente va a llover. Obviamente van a haber unos momentos en que va a escampar, pero van a haber lluvias constantes durante todo el día. Estas lluvias no van a ser muy intensas, sino que son, digamos, de precipitaciones medias y, digamos, que no caen gran cantidad de agua, como sucede en las tormentas, ¿sí? Por ejemplo, el día de hoy, en este momento está lloviendo y, pues, encima mío, encima de la casa, tengo este tipo de nubes, ¿sí? Que seguramente van a ser las nubes que ustedes tengan en el momento que vean este video, ¿sí? Pues, ya que en estos días ha estado lloviendo continuamente, ¿sí? Y, pues, siempre van a ser características estas nubes de los días nublados, ¿sí? Es decir, todos estos días de esta semana, entonces estoy grabando este video hoy, 21 de mayo, ¿sí? Y entonces estas nubes, todos estos días de esta semana, han estado muy nublados Y, pues, es porque estamos teniendo gran formación de nubes continuas, de las nimbo-estratus, encima de nosotros Y, pues, tenemos gran cantidad de lluvias y días nublados Bueno, continuando con las nubes bajas, tenemos otro tipo de nubes, que son los estratocúmulos o estratocúmulos, ¿sí? Su símbolo, pues, es CS Son estas nubecitas que tienen esta característica particular, que yo creo que seguramente ustedes han visto, ¿sí? Y, pues, siempre van a ser nubes grandes, ¿sí? Que van a presentar una masa redondeada o cilíndrica Vean que esto es como medio redondo, medio... Imagínense como un cilindro acá, ¿sí? Y, pues, siempre, digamos, la disposición continua de estas nubes van a formar como ondas u ondulaciones, ¿sí? Entonces, vean que acá hay como unas ondas a través de estas nubes, ¿sí? Y entonces, siempre, pues, van a ser de tono gris, a veces blanquecino, ¿sí? Y, pues, por lo general, o no van a producir lluvias Entonces, estas nubecitas que ustedes ven, pueden estar tranquilos el día en que ustedes salgan Porque generalmente no va a llover, ¿sí? Cuando ven cúmulos, eso sí posiblemente llueva más tarde en el día Entonces, ustedes cuando salgan a sus salidas de campo Pueden, digamos, tal vez intentar predecir cómo va a estar el día, ¿sí? De acuerdo a las nubes que ustedes vean Al patrón de nubes que vean durante el día, ¿sí? Dejan pasar la radiación solar Porque, pues, vean, siempre forman varios huequitos Y no son muy densas, a diferencia de las nimbostratos, ¿sí? Entonces, estas, pues, van a dejar pasar la radiación solar También se encuentran a dos kilómetros, digamos, de distancia sobre nosotros Si ustedes ven algún día de estos, estas nubecitas Pues, van a ver A, digamos, a estar a dos mil metros de altura, ¿sí? Y, pues, tenemos los estratos o las estratos, ¿sí? Que son, pues, nubes, como lo hice, acachatas o pequeñas Sin forma, que uno como que no les encuentra sentido En su forma están muy debajo, ¿sí? Por debajo de los 2.4 kilómetros Yo me atrevería a decir por debajo del kilómetro de distancia, ¿sí? Generalmente son de color gris, como tirando a negro O a veces blanquicinas, mayormente blanquicinas, ¿sí? Y, pues, estas nubes, digamos, son formadas de la neblina De los lugares en las que se encuentran, ¿sí? Entonces, hay un lugar con neblina Y esta neblina seguramente estará subiendo A formar esos estratos o estratos, ¿sí? Y, pues, por eso es que la neblina, digamos, es como Es como si estuviera una nube por encima de la región En la que se habita o en la que se está hablando Y, entonces, a esas nubes no se le puede notar la forma que tiene Ya después, a medida de que esa neblina o de que esa nube se vaya Condensando, digamos, ese aire se vaya calentando Irá subiendo, pasando a formar otras nubes, ¿sí? Y, pues, el aire frío, como dice acá, que se mueve, pues, en las bajas altitudes Moverá estas nieblas o este vapor de agua Y, pues, digamos, irá dándole forma Y haciendo que vaya subiendo a través de la atmósfera, ¿sí? Y, pues, digamos, esta niebla es esa niebla típica Que se puede ver cuando, digamos, ustedes ven, no sé, películas de terror Y se está en un bosque tenebroso, como lo dice acá Y, pues, hay como esa niebla que da miedo Y que, pues, hace que las cosas estén ocultas Y que se pueda visualizar menos Y yo creo que ustedes, cuando han salido al ITP, pues, ahora no Pero antes salían al ITP tipo seis y media Casi siete de la mañana para llegar a sus primeras clases Y, pues, entonces, se encontraban con que el día estaba así Entonces, esta niebla, seguramente Será una nube tipo estratos o estratos, ¿sí? Y, pues, ahora pasamos a las nubes medias Las nubes medias Tenemos un primer, una primer nube Que se llaman los altocúmulos o altocúmulos ¿Sí? Estos nombres, así, cuando terminan con U Son nombres latinizados de las nubes Y, pues, se simboliza como AC Y, pues, generalmente son nubes como redonditas Como poco esféricas Como globulares, como globitos Como medio redondas, ¿sí? Que se pueden encontrar en capas o parches Por ejemplo, en este caso Son parchecitos de nubes Parchecitos, parchecitos de nubes Medios, redondeados, ¿sí? Y, pues, estas nubes se van a encontrar Más o menos entre dos kilómetros A seis kilómetros de altura Es decir, que si ustedes están viendo O están en un día soleado Y están viendo esto Estas son ese tipo de nubes Altocúmulos Altocúmulos o altocúmulos, ¿sí? Y, pues, siempre van a ser de color blanco Mayormente blanco que gris Algunas, pues, por ejemplo En este caso se ven un poco grises Y estas un poco blancas Entonces ya depende, digamos De la concentración O de vapor de agua O de la densidad de la nube Es importante que sepan Que los altocúmulos Siempre, digamos, como que están antes O preceden un frente frío Es decir, cuando va a cambiar el clima De caliente a frío, ¿sí? Y, pues, entonces El desarrollo de estas nubes Más tarde, en ese mismo día Que ustedes estén viendo Seguramente Van a desencadenar lluvias, ¿sí? O algunas tormentas Y, pues, esto Estas nubes Pues, ¿por qué se dice esto? Porque estas nubes son símbolo De inestabilidad en la atmósfera, ¿sí? Que están habiendo bajas presiones Se está cambiando La temperatura en la atmósfera Hay gran condensación de agua, ¿sí? Y seguramente más tarde Se formarán nubes Que generarán precipitaciones O lluvias o tormentas, ¿sí? Siempre van a estar Como más o menos en la tropósfera, ¿sí? Y aquí es donde se van a formar Estas nubes Que yo les digo Que más tarde en el día Van a desencadenar que llueva, ¿sí? También hay otro tipo de altocúmulos, ¿sí? Que se conocen como altocúmulos lenticularis Y, pues, que son nubes con ondas, ¿sí? Nubes tipo cúmulos Altocúmulos, perdón Con ondas Entonces, por ejemplo En este caso Se ven estos altocúmulos con ondas Y vean que suelen reportarse como ovnis Es decir, porque parecen ovnis ¿Sí? Objetos voladores no identificados Pero cuando se habla generalmente de ovnis Entonces, lo primero que uno piensa Un platillo volador, ¿cierto? Y, pues, entonces Esto Y, digamos Esta es como la más similar A un platillo volador Estas son como platillos voladores Estas también ¿Sí? Entonces, vean que Por eso yo les hablo Que se habla de especies de nubes ¿Sí? Cuando se Cuando se ¿Qué? Cuando se está Hablando de altocúmulos Pues, en este caso Cuando estamos hablando De altocúmulos Lenticularis ¿Sí? Vean que este es el nombre Digamos de esa especie Entre comillas de nubes ¿Sí? Entonces, esta Cuando vean esta Que yo la verdad No he visto acá Acá en el Putumayo La verdad no he visto No sé si ustedes hayan visto Me comentarán Si las han visto Entonces, ya saben Que este tipo de nubes Como a manera de platillo volador Son altocúmulos Lenticularis ¿Sí? Entonces, ya el nombre De cada especie De nube Entonces, va a cambiar Se puede decir Que es un altocúmulos Porque tiene esta forma Redondeada Y está más o menos A dos Dos y seis kilómetros De altura Y pues, ya saben Que es un altocúmulos ¿Sí? Eso es como lo importante En cuanto a este tipo De nubes ¿Sí? Continuando con las nubes Medias Tenemos los altoestratos O altostratos ¿Sí? Se simbolizan Como a ese Y por qué se Digamos Cómo podemos diferenciar Estas nubes Porque generalmente Son una lámina Continua ¿Sí? De nubes Va a ser algunas veces Grisácea Tiene algunos parches grises Y algunos parches blancos Y siempre va a ser uniforme Por ejemplo Vean esta nubecita Que pues sí A pesar de que tiene Ciertas ondulaciones Está uniforme Está como a la misma altura Tiene como casi Que la misma densidad Tapa de igual manera Los rayos solares ¿Sí? Vean esto Yo la asemejo Como a una sábana No sé A una sábana blanca Entonces no sé Me imagino Como cuando uno Tiende una sábana blanca Y la deja caer Sobre la cama Entonces parece muy a esto ¿Sí? Entonces cuando ustedes Vean este tipo de nubes Ya saben que son Alto estratos O alto estratos ¿Sí? Son pues más claras Que los nimbostratos Esto pues tiene Mucha razón Porque son muy parecidas A los nimbostratos Porque Porque pues son Continuas ¿Sí? Los nimbostratos Ya les hablé Que eran nubes continuas Pero son nubes bajas ¿Sí? En este caso Estas son nubes medias Y además Estas son como Un poco menos densas A como son Las nimbostratos ¿Sí? Entonces por eso Las nimbostratos A medida de que son Más densas O tienen mayor cantidad De vapor de agua Entonces se van a ver Más grisáceas Por eso hay días Que las nubes Se ven como más grises Más opacas Y hay días Que las nubes Se ven como más claritas Más traslúcidas Porque tienen menor cantidad De vapor de agua Acumulado ¿Sí? Y pues se llaman así En su nombre Altostratos Porque es el nombre Latinizado A los más altos Estratos ¿Sí? Son también Como ya les dije Nubes de aspecto regular Tienen algunas estrías Así como les dije Son muy digamos Como nubes continuas Pero presentan Algunas estrías ¿Sí? Algunas rayitas Entonces ustedes ya Con esos datos Estén a un nivel medio De la atmósfera Tengan estrías Y sean una capa Continua de nubes Con poca densidad De vapor de agua Ya saben Que son los altostratos ¿Sí? Los altostratos Pues generalmente Son causados Por grandes Altas masas De aire Que digamos Ascienden Ya saben Ya les he dicho Que el aire Empieza a circular Por debajo Frío Y asciende Al calentarse ¿Cierto? Entonces seguramente Ese aire frío Al ascender Lleva gran cantidad De vapor de agua Esos días En los que hacen Harto Mucho viento Entonces llevan Gran cantidad De vapor de agua Y pues seguramente Se van a formar Estas nubes ¿Sí? Y se van a encontrar Entre los 3 y los 7 kilómetros De altura ¿Sí? Estas nubes Dejan pasar Poca radiación solar Y no van a desencadenar Lluvias O precipitaciones ¿Sí? Entonces ustedes Yo creo que han visto Esos días Que todo el día Se la pasa nublado Y como que uno Está esperando Que llueva Pero no llueve Entonces es porque Están estas nubecitas Que tienen menor densidad Están a una mayor altura Y digamos Como tienen menor densidad O menor cantidad De vapor de agua Entonces Pues va No van a poder Digamos No van a tener La capacidad suficiente Para formar gotas O granizo ¿Sí? Entonces esta es La información importante Para estas nubes ¿Sí? Ahora podemos pasar A las nubes altas ¿Sí? Y estas nubes altas Se conocen generalmente Como cirros Dentro de los cirros Pues hay Como ya hemos visto Con las otras nubes Dentro de los cirros Pues hay otros tipos De clasificación ¿Sí? Se conocen como cirros O cirrus ¿Sí? Se simbolizan como CI ¿Sí? Y pues siempre van a ser nubes Que están compuestas Ya no por vapor de agua Sino por cristales de hielo ¿Sí? Y pues estos cristales de hielo No tienen el peso suficiente Para caer a manera De precipitación Siempre van a estar Ahí como flotando En el aire ¿Sí? Y se caracterizan Por ser como bandas Delgadas ¿Cierto? Y finas Que están acompañadas Por copetes Entonces son como Estas banditas Así como que van De acá para acá De lado para acá Pero también como Que van en un sentido En este caso En diagonal ¿Sí? De derecha a izquierda Y pues tienen como Estos copetes Como esas formaciones De como de globosidad No sé cómo decirlo Como estas curvitas ¿Sí? Entonces estas vienen A ser los cirrus Y pues ya saben Que están a grandes alturas Están como lo digo acá Por encima de los Cinco kilómetros De altura ¿Sí? Entonces están muy lejos Prácticamente O ya un poquito más lejos De nosotros Suelen ser extensas Y pues Muchas veces Son indistinguibles Unas de otras ¿Sí? Entonces digamos Por ejemplo acá Podríamos decir Que esta es una nube Esta es otra nube Esta es otra nube ¿Cierto? Pero pues vean Que acá de alguna manera Están como unidas Entre sí Y acá pues por acá Hay como otra nube Entonces a veces Es difícil distinguir Cuál es una nube Y cuál es otra Entonces si ven este tipo de forma Como en banditas Con globitos Con copeticos Como le dice la diapositiva Y como que no se diferencia Cuál es cuál O cuál es O cuál es una nube individual Entonces ya saben Que son los cirros O cirros ¿Sí? Tenemos otro tipo de nubes Que son los cirrocúmulos ¿Sí? O cirrocúmulos Que se simboliza Como CC ¿Sí? Y entonces estas van a ser Un poco más Un poco similares A los cirros Pero pues acá Van a ser un poco Discontinuas Estas nubes ¿Sí? Entonces vean Que acá están Como más Con mayor cantidad De vapor de agua Más concentrado El vapor de agua Y acá está como menos Vean que tienen Como unas banditas Y tienen menor cantidad De copetes ¿Sí? Como de globitos Formados Siempre se asemeja Como a un cielo Rasgado ¿Sí? Es como si No sé Yo me imagino Como si fueran Acá tres Como si No sé Un tigre Hubiera cogido Con sus garras Y hubiera rasgado El cielo ¿Sí? Como que con Tres, cuatro garras Entonces Como que Rasgó el cielo ¿Sí? Entonces Siempre se va a asemejar Así como si el cielo Estuviera rasgado Y se viera como Unas partes azul Y otras partes blanco Y también Pues esto se asemeja Como a ciertas A ciertos pincelazos ¿Cierto? Como si hubieran pasado Como un Con un pincel O como Hay gente que pinta Con colas de caballo Dicen Entonces Pues como si hubieran pasado Con un pincel ¿Cierto? Estas Estos tres Tres Formaciones Nubosas ¿Sí? Y pues también Como ya se los dije Están conformadas Por Los hirros Siempre van a estar Conformados Como están a gran altura Van a estar conformados Por Cristales de hielo Que obviamente Son poco densos Poco pesados Y no van a tener La capacidad De caer Al suelo ¿Sí? Y pues estas nubes No van a formar Precipitaciones Van a dejar pasar La radiación solar Entonces Seguramente Si se encuentran Estas nubes En el día En el lugar En donde estén Seguramente Va a ser todo el día Soleado Y no van a haber Precipitaciones ¿Sí? Y ya Como ya les dije Dejan pasar La luz solar Y están sobre Los 5 kilómetros De altura Y hasta más Si se llegan A encontrar Hasta los 15 10 15 kilómetros De altura Si no estoy mal ¿Sí? Entonces pues eso Para que lo tengan En cuenta Para en cuanto A la clasificación De nubes ¿Sí? Acá pues Continuando Con las nubes Altas Tenemos Los cirrostratos O los cirrostratos ¿Sí? Se simboliza Como CF Y son pues nubes Que forman Como una tela Unida ¿Sí? Como una tela Larga Unida Y pues que se ve Como continua ¿Sí? Y va a ser transparente Estos cirrostratos Entonces vean Por ejemplo En este caso Esta nubecita Que como que Medio se ve ¿Sí? Como que medio Se puede ver La nube Tiene poca Concentración De vapor De agua O es poco Densa ¿Sí? Y pues por lo tanto Se ve así como Medio traslucida Digamos A veces tienen Un efecto De Ay no recuerdo El nombre Pero pues como que Se ve El arcoiris Como que se Refracta la luz Y se puede ver De alguna manera El arcoiris Dentro de estas Mismas nubes ¿Sí? Y pues también Tienen como estas Formas estriadas ¿Sí? Como que les digo Parecen una telita Como arrugada Generalmente Pero pues son Menos extensas A como lo hablábamos Con las Con las Altos tratos ¿Sí? Vean que estas Son continuas Son mucho Tienen mayor cantidad De vapor de agua Son más densas Y pues Se ve Digamos Dejan pasar Menor cantidad De radiación solar ¿Sí? Se forman A veces Antes De Que haya un mal tiempo Es decir Que hayan precipitaciones Porque están Generalmente En un frente De calor Es decir Cuando pasa El clima De caliente A frío ¿Sí? Después Digamos Puede ser Que llegue Un frente frío ¿Sí? Un frente de frío Entonces Estas nubes Seguramente Más tarde En el día También Podrá Llover Llover Si las ven Entonces Ustedes Pueden decir Estas son nubes De lluvia Ya están Las mamás Ya saben Estas son nubes De lluvia Entonces Eso es lo que Sucede Porque Estas simbolizan Que hay un frente De calor Y después Puede haber Un frente Un frente De frío ¿Sí? Y pues Vean Que tienen Como formas De velos ¿Sí? Yo se les He hecho Alusión Como a A telitas Como a Sábanas Blancas ¿Sí? Pero entonces Estas ya no Vienen a ser Una sábana Blanca Sino que Viene a ser Como un velo Translúcido No sé Blanco Pongamos El ejemplo ¿Sí? Entonces Así es como Ustedes Pueden empezar A diferenciar Las nubes Estas también Dejan pasar Alta cantidad De luz solar Estas nubes No forman Precipitaciones Pero sí Simbolizan Que está habiendo Un cambio De frente De caliente A frío ¿Sí? Entonces Seguramente Más tarde En el día Habrán Precipitaciones Y también Se van a encontrar Por encima De los 5 Kilómetros De altura Entonces Todo lo que Son cirros Por encima De los kilómetros De altura Si yo les Pregunto ¿En dónde Se encuentran Ubicados Los cirros Tratos O los Cirros O los O los Cirrocúmulos Entonces Ya me dicen Que por encima De los 5 Kilómetros De altura Y eso es importante En cuanto a las nubes Altas Y por último Tenemos las Cúmulo Nimbus Así que Recuerden Que de esta nube Yo les hablé De En el comienzo Cuando les hablé De los cúmulos Estas nubes Motitas De algodón Entonces Recuerden Que yo les dije Que estas nubes Motitas De algodón Se convierten En los Cúmulo Nimbus Y por eso Se llaman Nubes De desarrollo Vertical Porque como les he dicho El aire se calienta Cuando está abajo Pasa frío Se calienta Cierto Y sube Entonces Seguramente Cuando el aire Sube caliente Estas nubes Suben Van subiendo A través De la atmósfera Va disminuyendo La temperatura A medida De que se aumenta La altura En la atmósfera Y pues Se va acumulando Mayor cantidad De vapor De agua Así como Es un día Soleado Entonces Seguramente Va a haber vapor De agua Alimentando Esos cúmulos Y al alimentar Esos cúmulos Pues van a aumentar De tamaño Tanto así Que pues se convierta En un cúmulo Nimbus Y entonces Como lo dice Acá son nubes De gran tamaño Inmensos Inmensos Por ejemplo Veanlas acá Y estas Se presentan Mucho Acá en el Valle De Sibondoye He visto Que se forman Generalmente En esos días Muy soleados Que cuando en la noche Ya viene El superaguacero ¿Sí? Y pues Tienen desarrollo Vertical Como les digo Empiezan acá Bajo Como un Acúmulus Y suben Y bueno Se desarrollan Verticalmente Es decir Están tanto En los estratos Bajos Como en los Estratos Altos ¿Cierto? Y es una nube Inmensamente Grande Que tiene Gran acumulación De vapor De agua ¿Sí? Generalmente Van a ser De color gris Pues por esto Mismo Porque ya está Muy Hay alta Concentración De vapor De agua Ya está Densa Ya se ha vuelto Más densa La nube ¿Sí? Y pues Presenta una base Horizontal Entonces Esta es la base Veanla Que está Ya conformada Horizontalmente ¿Sí? Y pues Obviamente No van a dejar Pasar los rayos Solares Acá como no está La nube Se ven que pasan Los rayos Solares Pero debajo De esta nube Pues seguramente Ya estará oscuro U opaco El día ¿Sí? Y pues Generalmente Producen Lluvias Torrenciales Muy fuertes Acompañadas De granizo Y o De rayos ¿Sí? Entonces Esto es Cuando se dan Estas tormentas Eléctricas Que generalmente Acá lo que he visto Se dan tormentas Eléctricas En la noche Amanece el día Súper soleado Con nubes Cúmulos Chiquitas Van agrandándose Esas nubes Y por la noche Ya empiezan a caer Estas tormentas Con rayos ¿Sí? Internamente Porque están formadas Están formadas Por una columna De aire cálido ¿Sí? Este aire caliente Que pues Lo ha calentado El mismo sol ¿Sí? Y pues a la vez Este aire está húmedo O sea Es decir Tiene gran cantidad De vapor De vapor De agua Que pues Va alimentando A la nube ¿Sí? La va haciendo crecer Y la va haciendo crecer ¿Sí? Y pues la base Siempre está Más o menos Por encima De los dos kilómetros Es decir De aquí a acá Hay unos dos kilómetros Pero de aquí a acá Hay unos cinco O diez kilómetros ¿Sí? Entonces vean Que es una nube De desarrollo vertical Se empieza a desarrollar Abajo Y empieza a crecer Está en todos Los estratos De la atmósfera O los estratos Donde pueden existir Nubes ¿Sí? Y entonces Seguramente Más tarde en el día Lloverá Alcanzan Entre unos 15 A 20 kilómetros De altitud O sea Es decir Son nubes gigantísimas Porque están Son grandes Tanto a lo largo Como a lo ancho ¿Sí? Y pues Cuando ya se desarrollan Totalmente Que es decir Unos instantes Antes de que empiece La lluvia Si entonces Toman una forma De yunque Recuerden que el yunque Es este Este elemento Donde los herreros Como que Como que dan de martillazos Al material Que están moldeando ¿Sí? O al elemento Que están moldeando Y entonces Eso tiene como una punta Hacia un lado Y esa punta Pues es la que se forma En estas nubes Cuando se forma Esa punta Se dice que se forma Hacia atrás Pues es la dirección En la que se va Desplazando la tormenta Es decir Digamos Si esta nube Acá todavía No está totalmente Desarrollada Tiene una punta Hacia este lado ¿Sí? Entonces Es decir Que la tormenta Va hacia allá Y la tormenta Va hacia allá Porque está siendo Empujada por la dirección Del viento Es decir El viento La va empujando ¿Sí? La va empujando De aquí De derecha A izquierda Eso es Eso es Digamos Lo que sucede Con Con las nubes Cúmulos Entonces Muchas veces Acá se han de formar Acá en el valle de Sibundoy Se han de formar Nubes de este tipo Pero resulta Que esta nube Coge y llueve En el bajo O en Mocoa Y entonces Esto es Porque está siendo Arrastrada Por el Por el viento Entonces Muchas veces Predecir Si van a haber Lluvias O no van a haber Lluvias En un lugar Pues es difícil Porque pues Siempre el viento Va a estar influyendo En donde esa nube Va a descargar Su El agua Recolectada O el agua Ya condensada ¿Sí? Y pues entonces Acá ya vemos Cómo se ubican Los tipos de nubes Que ya les enseñé Los estratos ¿Cierto? Los cúmulos Que están Pues acá dice Que a 4000 Pero está un poco Mal esta imagen ¿Sí? Entonces los cúmulos No se encuentran Tan lejos Por ahí máximo A 2 kilómetros De altura Los altos tratos Los cirrocúmulos ¿Sí? Los cirros Que son Pues las nubes De altos estratos O nubes altas Las nimbostratos ¿Sí? Las que les dije Que son esas Que se presentan Mayormente acá En Sibundoy En los días lluviosos Y los cúmulonimbos ¿Sí? Las que se convierten De cúmulos Pasan a convertirse En cúmulonimbos ¿Sí? Esto es Y pues vean Que los nimbostratos Como los cúmulonimbos Son nubes De precipitaciones ¿Sí? Y pues estas Los cirros Son las que indican Cuando va a haber precipitaciones Porque hay Cambios En las diferentes variables Que influyen En la atmósfera Y pues acá Les tengo otra imagen Mucho más explicativa Y más bonita Esta la obtuve Del atlas De nubes ¿Sí? Entonces es una organización Mundial Que se ha encargado De empezar a clasificar Las nubes Así como hay una organización Mundial Que clasifica Tanto las especies De animales De plantas De hongos De bacterias También hay una organización Mundial Que se encarga De clasificar Las nubes Y entonces Pues tenemos Acá En los más bajos Los nimbostratos Esas que están siempre Acá en el valle De Sibundoy Los cúmulonimbos Que viene a ser Toda esta nube De desarrollo vertical Grandota Que va a desarrollar Precipitaciones Esta también Los cúmulos Cúmulos Que se van a convertir En esta Los astratocúmulos Los altostratos Estas que se ven así Como pinceladas Altocúmulos Cirocúmulos Ciros Y cirrostratos Vean la diferencia Acá entre los cirros Es muy clara Acá entre los altocúmulos Y los altostratos Son diferentes Vean que los cúmulos Cuando se habla de cúmulos Son como pepitas Como bolitas unidas Y cuando se habla de estratos Son como nubes alargadas Cirostratos Y eso Pues es lo importante En cuanto a nuestra clase Sobre la temática De Tipos de nubes Listo chicos Entonces Este tema está cortico También lo voy a incluir En el segundo parcial No les he podido subir El quiz Ni el parcial Porque pues Me está fallando La plataforma No sé qué pasa Al crearles las preguntas A ustedes No estoy pudiendo ¿Sí? Entonces pues tan pronto pueda Les subo tanto quiz Como parcial Seguramente pues Por estas inconvenientes Que estoy teniendo Les va a quedar Al mismo tiempo Tanto el quiz Como el parcial Bueno chicos Entonces muchas gracias Por su atención Espero se encuentren Muy bien Juiciosos en sus casitas Y pues les agradezco Por su tiempo ¿Sí? Además voy a poner un foro En el cual ustedes Deben Digamos subirme Así como me subieron Las fotos De los mapas Que hicieron De isoyetas Y de polígonos De Tienzen Ahora me deben subir Foticos En donde clasifiquen Las nubes ¿Sí? Entonces ¿Qué van? ¿Qué pienso yo Que ustedes de pronto Hagan? Les abro el foro Una semana Y en el transcurso De esa semana Nubes diferentes Que vayan viendo Les van tomando Foticos ¿Sí? Y pues Me las suben Al foro Así en un mismo PDF Así tal cual Como me hicieron Con Con el trabajo De De las De las isoyetas Y polígonos De Tienzen ¿Sí? Entonces ya les estaré Dando las indicaciones En el foro Bueno chicos Muchas gracias Y pues espero Se encuentren muy bien Hasta luego